En nombre del Padre y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes, soy hermano Tomás del Grupo de Oración de San José, de la diócesis de Arlington. Vamos a compartir hoy un temita que va apuntando hacia Pentecostés. Vamos a leer hoy la lectura de Hechos 4, 33. Dice así la lectura. Vamos a ver. Vamos a ver las primeras palabras de este versículo, lo que dicen. Dios confirmaba con su poder el testimonio de los apóstoles respecto a la resurrección del Señor. Dios confirma con su poder a todos aquellos que se deciden a dar testimonio de Jesús resucitado. ¿Quiénes dan testimonio de Jesús resucitado? Todos ellos que se ponen a rezar, a orar. Todos ellos que van a misa a pesar de las condiciones que hay en la actualidad. Todos ellos que no tienen miedo de orar por un enfermo. Todos ellos que no tienen temor de irse a confesar. Todos ellos que son capaces de perdonar, de amar, de ser unidos. Todos ellos que mantienen la fe a pesar del alto nivel de miedo que existe en estos días. Todos ellos que se deciden a seguir creyendo en Dios a pesar del montón de noticias que hablan del miedo, del temor, de la muerte y de la desesperación de la crisis mundial de sufrimiento que hay. Todos ellos realmente son testigos de Jesús resucitado. Sepan ustedes que cuando van a hacer esa obra que se les ha mencionado, el poder de Dios les acompaña. El poder de Dios que es el poder del Padre, el poder del Hijo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que estamos buscando de camino a Pentecostés para salir de todos los miedos, de todos los temores, de todas las angustias que a veces no nos dejan hacer. Nuestro trabajo de fe. Ánimo, paciencia y hay que seguir de camino a Pentecostés confirmando que Jesús está resucitado y luego el poder del Dios Altísimo está con ustedes. Gracias Señor Dios Todopoderoso por seguirnos bendiciendo día y noche, ayer, hoy, mañana y siempre. Dios Poderoso les da su poder recibido desde el bautismo hasta Pentecostés. Ánimo, paciencia y la paz del Señor está con ustedes. Esta reflexión nos anime a todos para hacer una renovación carismática llena del fuego del Espíritu Santo. Nos cubrimos con esa gracia. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Amén. 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 Amén.